Música Nos vamos de Luan Prabang a... Y hemos cogido un autobús que tarda 4 horas en hacer 160 kilómetros, creo. Y vosotros pensaréis, eh, la primera parada. Llevamos ya... ¿cuántas horas de viaje? Llevamos ya casi dos horas, ¿no? No, a las 9, una hora y cuarto. Llevamos una hora y cuarto de viaje y no, esta no es la primera parada. Todavía no hemos salido. Estamos aquí esperando, no se sabe a qué. Porque hay dos asientos libres y se tiene que ir al autobús, yo creo que es eso. Dos asientos libres... Creo que iba a salir a las 9, pero son las 10 y cuarto y aquí seguimos. Entonces no sabemos si el autobús tarda 4 horas contando con esta parada de 2 horas, bueno, parada de 2 horas, con esta espera de 2 horas, o si realmente tarda 4 horas en hacer 160 kilómetros. Esperemos que no. Y esperemos que lo averigüemos pronto. ¡Bien! 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 Por fin hemos arrancado, son las 11 y no sabemos si es que hemos llegado tarde y nos han metido al de las 11 directamente... ¡Oh! ¡Mmm! 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 Hoy estamos en Nongkiau, un pueblo al norte de Laos, muy al norte. Y muy tranquilo, la verdad. Hay un pueblecito aquí, pero no tiene nada que ver ni con Bambié, ni con Luang Prabang, que son los sitios donde hemos estado. Es un pueblecito pequeñito. Hemos venido aquí para hacer un pequeño trekking, incluso para subir mañana un poquito más al norte e ir a unos pueblos todavía más alejados. Y para la andada de hoy tenemos que coger primero un tuk-tuk, así que vamos a buscarlo. Vamos. Hemos ido a buscar un tuk-tuk. Primero nos han pedido 50.000. Irene ha intentado bajar a 30.000. Nos la han bajado a 40.000. Irene en sus 13. Nada, nos hemos ido. Hemos buscado otro tuk-tuk. Nos pedía 80.000. Irene 30. El hombre baja a 50. Irene 30. Hemos dicho, no, ha dicho el hombre de nada, que son 7 kilómetros. Hemos salido un poco y a los 100 metros ha parado y dice, venga, va, de tic-toc. Y aquí estamos, para que veáis que los precios os giran muchísimo. Y nosotros hemos preguntado a la gente del hostal cuánto nos debería costarnos este tuk-tuk y nos han dicho 10 o 15 por persona. O sea que 30 era... el precio va alto. No se ha dejado. El tuk-tuk en una aldea y ahora hemos cogido un camino, realmente es una senda, que en dos horas nos lleva hasta la siguiente aldea. Además el camino pues es bastante gracioso porque, bueno, es un sendero. Muy marcado, muy marcado. Tampoco está. Tampoco está, pero bueno, se ve, se ve que es un camino. Vamos tirando un poco con más mí y con GPS. Vamos. Salor. Salor. Estamos aquí, bueno, en el monte. Ya veis que el paisaje es bastante bonito. Lo malo, que estamos perdidos. Bueno, perdidos, perdidos. Estamos en un camino, claramente, lo estáis viendo. Y no nos hemos salido en ningún momento del camino. Pero desde hace un rato el GPS no nos marca sobre el camino. Y parece como que estamos en medio de la nada, que no es cierto, que estamos en un camino. Por lo menos, no sé si en el correcto, en el incorrecto. Pero bueno, la cosa es que nos estamos alejando cada vez más, al parecer. Entonces, bueno, antes de perdernos demasiado, 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 hemos decidido que mejor bajar. Y ya está, que quedarnos con el pasico que nos hemos dado. Misión incumplida, pero no pasa nada. Mañana será otro día. Al deshacer el camino, llegar aquí, justo donde nos hemos puesto a grabar, nos hemos dado cuenta que aquí hay otro camino, que es el camino correcto. Que no se veía nada, la verdad. ¿Qué hacemos? Pues vamos a probar. Venga, vamos. Aquí estamos. Bueno, hemos seguido un poco el camino. En teoría, estamos sobre el camino que marca, pero sí que nos hemos venido un poco arriba. Nos hemos metido en un fregado que pa' qué. Sí, porque fijaos dónde estamos. La punta para arriba. O sea, eso. Esto, básicamente, es la selva. Y bueno, de momento vamos bien. Nos quedan dos kilómetros, en teoría. Camino hay, camino hay. El camino está más o menos marcado. Pero bueno, si este mensaje llega, es que estamos bien. Hemos sobrevivido. Pues, de por ahí venimos. Pues eso, la selva o la jungla. Por fin hemos llegado. Y pues estamos en una aldea, aldea. Muy, muy pequeñita. Muy, muy aldea. Sí. De hecho, la mayor parte de las casas son de bambú y madera. Sí. Algunas ya empiezan a ser de hormigón. Y es que no hay nada. O sea, hay un puesto aquí de electricidad. Pero... Bueno, hay un homestay. O sea, que si quieres alojarte aquí se puede. Sí, si quieres dormir aquí se puede. Una pena tener que irnos corriendo porque ya... ¿Qué hora es? Son las 3. Son las 3. Nos quedan todavía 8 kilómetros. Esta vez ya es de senda. O sea, no es de senda, es de camino. Sí. Pero aún así nos queda un ratito andando. Vámonos. 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 Hemos vuelto al pueblo donde hemos empezado la ruta, llevamos ya pues más de 15 km andados y son las 4 y media y ya no hay ni autobús, ni hay tuk tuk, ni nadie va hacia el pueblo donde tenemos todas las cosas y el hostel, así que nada, nos toca andar otros 7 km y hacer un poco de autostop, a ver si hay un poco de suerte. A la primera no, a la segunda tampoco y a la tercera, la vencida. Nos ha parado aquí un señor y nos ha dicho, si, si, por 10.000 cada uno os llevo. Pues vale, venga vamos. Un euro cada uno. Estamos muertos. Vamos a comer que vamos a morir de inanición. ¿Qué veáis? Estamos enmayados, las 5 de la tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!